Las cosas claras para la paz Vecinos de la zona 14 de septiembre celebraron la inauguración de la nueva calle Tarapacá que ahora luce asfaltado, entre otras obras ejecutadas por la comuna Yo feliz, queridos vecinos, igual que ustedes, por las obras porque estamos cumpliendo un compromiso que habíamos hecho autoridades, dirigentes de nuestra comunidad y los propios vecinos En el acto los vecinos destacaron la obra que mejora su calidad de vida Creo que ese era el anhelo de todos los vecinos que tenemos acá presente Gracias por el apoyo brindado a esta zona, ya tenemos la obra, lo que nos queda a nosotros ahora es cuidar Concluyen las pruebas de carga estática en el Puente Gemelo, los primeros datos muestran buenos resultados El mercado DIRPAVI recibe título de maravilloso porque las caseras brindan un servicio con calidad y calidez Las cosas claras para la paz